de mujer con visión. Hola, soy Joseph Solano y bienvenido a este canal. Te invito que estés conmigo al final de este video y te suscribas y perdón que mi hermano está aquí, está enferma. Les pido que si podemos orar por allá para que el próximo video esté con ustedes. Oye guys, escuché este ruido abajo de mi trailer y no sé qué es, mi hermano está aquí para acompañarme, pero ustedes vengan conmigo a ver qué es el ruido. Gracias. 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 ¿Cómo son los fines de semana con la familia Solano? Bueno, en los viernes no comemos en la casa, salimos a los restaurantes a comer y a jugar a donde sea, para la familia. Bueno, y los sábados son noches de familia, como una película en la noche hasta la amanecer, pero los domingos son sagrados. ¿Sabes para quién? Para Dios. Dos. ¿Cómo describes a Nicole Solano? Muéstranos un breve ejemplo. Bueno, primero, ella es la jefa, la comandante, la mujer de una tierna sonrisa, 100% positiva y es muy hermosa. Excelente ser humano, generosa y con un gran corazón. Es un ejemplo de mujer, es una guerrera. Y aparte de ser un excelente ser humano, esa mujer es mi madre, a la que llamo la comandante, porque ella siempre dice que vamos adelante. Tres. Ya que sabemos que ella es la comandante, como tú la llamas, ¿qué la hace llorar? ¿Hay algo que la haga llorar? Sí, la que lo hace llorar es la injusticia con los niños y los ancianos. La probas en las calles y mirando gente pidiendo por dinero. Pregunta número cuatro. ¿Crees que tu mamá tenga alguna virtud? ¿Puedes mostrarnos un ejemplo? Sí, ella tiene muchas virtudes, pero hoy solo te voy a dar una. Generosidad. Esa es la virtud de mi mamá. La he visto en las calles ayudando a la gente porque el lema de ella es, es mejor dar que recibir. Generosidad. Esa es la virtud de mi mamá. Yo la he visto en las calles ayudando a la gente porque el lema de ella es, es mejor dar que recibir. Pregunta número cinco. ¿Tiene tu mamá algún amuleto de la buena suerte? ¿Pasa de conejo? ¿Cualquier cosa que tú digas es el amuleto de ella? Sí, y es el mejor amuleto que cualquier ser humano puede tener. Claro que tiene un amuleto. Su amuleto es la fe en Dios y el mapa que ella llama la Biblia. Pregunta número seis. ¿Cuál es el castigo más grande o doloroso que tú recuerdes y por qué te castigó tu mamá? Lo que yo hice fue que yo estaba en la escuela y yo dibujé a una mujer sexy y la madre se me cachó y claro que la comandante me puso un castigo. Por un mes ella me puso el castigo de pegar sus plantas y créeme, son más que tú crees. Y yo me recuerdo hasta este día. Pregunta número siete. ¿Tiene miedo? La comandante, esa mujer con visión, ¿tiene miedo? Y si sí, ¿a qué le temo? ¿Cuál es el miedo? Claro que tiene un miedo. Varias ocasiones yo la he escuchado decir que la miedo que ella tiene es perder uno de sus hijos. Como punto final a esta encuesta te pregunto a ti, la número ocho. ¿Tienes miedo, Joseph? ¿Tú tienes algún miedo interior? ¿A qué le temes? Yo me temo estar solo. Por ejemplo, yo temo que mi mamá no esté conmigo. Lo más importante de mi vida es mi madre. Y si yo la prefiera, no me lo imagino. Ser la comandante es uno de mis miedos. Pero como ella siempre dice, siempre para adelante. Y bueno, antes de despedirme, les quiero decir que usen su mascarilla, usen hand sanitizer y con cuidado con lo que toquen porque COVID-19 no es un juego. Eso está matando a varias personas queridos. Si eres un seguidor de este canal, te invito a que le des like. Pero si no eres, suscríbete. Síguelos en cada plataforma, YouTube, Facebook y Instagram. Y espero en Dios que mi mamá se recupere y que se sienta mejor para que ella regrese a este canal para estar con todos ustedes. Gracias por escucharme y hasta la próxima.